Al enterarse que Guerrero volvería a ser convocado, renunciaría a la selección peruana. Paolo Guerrero volvería a ser tomado en cuenta por la selección peruana. En un comienzo, se pensaba que Paolo Guerrero no sería convocado a la selección peruana, pero parece que Juan Reynoso le daría una nueva oportunidad en el conjunto patrio, por lo que habría alguien que no estaría nada contento con la noticia, por lo que estaría pensando en decirle adiós al cuadro patrio y poder centrarse mejor en su carrera, ya que sabe que con la vuelta del Depredador no tendría ninguna oportunidad de jugar. Este domingo, el Depredador logró conseguir ser titular en el choque frente al conjunto de Sarmiento. El delantero de Racing Club estuvo desde el primer minuto y aguantó hasta los 68, cuando decidieron sacarlo del compromiso, dejando buenas impresiones a pesar de sus 39 años. Eso sí, a la hora de la hora, faltó que se le pueda alimentar mejor, como lo hacían en la selección peruana, en donde sabían muy bien cómo hacerlo jugar al atacante nacional. Justamente, tras este encuentro, se pudo dar a conocer que Paolo Guerrero sería tomado en cuenta por Juan Reynoso. Esto lo afirmó una periodista argentina, que le comunicó al delantero nacional que volvería a ser convocado, algo que dejó al Depredador con una gran sorpresa, ya que no estaba esperando algo así, por lo que se emocionó bastante con la gran noticia de volver a la selección peruana. ¿Quién renunciaría a la selección peruana por Guerrero? No sería otro jugador que Raúl Ruiz Díaz, quien en estos momentos viene jugando con el cuadro del Zedal Saunders. No está al 100% físicamente, y al ver que Paolo Guerrero volvería a la selección peruana, simplemente daría un paso al costado, para enfocarse en poder volver a estar en su mejor nivel, para seguir peleando por la MLS, algo que está en duda por el hecho de estar lesionado tanto tiempo. Si el video te ha gustado, no olvides dejar tu buen like y de suscribirte a nuestro canal. Si es así, nos vemos en un próximo video.